Hola amigos, ¿cómo están? Ramón Frank de Bochotel. Híjole amigos, la verdad es que esta vez me siento nervioso, me siento con el nudo en la garganta, porque vaya, vaya, ustedes saben que he entrevistado a muchísima gente, pero hoy definitivamente es un día muy especial para mí. Ustedes saben que yo soy Ramón, el creador de Bochotel, y lo creé por algo, porque tengo en la sangre esos sonidos de los motores dentro de mí. Y desde muy niño, yo seguía esta revista muy famosa llamada Bochomanía, y ahí yo encontré, en el área de la revista, encontré una parte que se llamaba el Dr. Buch, y era una persona que se ve que sabía muchísimo de Bochotel, que se empezó a volver ya más famosa gracias a la revista, porque ya de por sí lo eran, llamados Grillos Racing. ¿Y qué creen? ¡Qué locura! Yo era un niño, ahora soy un adulto, y son mis amigos, Mario y Janet de Grillos Racing. ¡Ay, qué locura, chicos! De verdad, yo no sé, les digo chicos, porque nos hablamos de tools, son gente bien linda, bien admirable, pero, híjole, nervioso en esta entrevista para mí, Mario y Janet, muchas gracias por venir, por venir a conocer. Al contrario a ti, muchas gracias. ¡Qué lindos! De verdad, Mario, qué locura. No, es para nosotros un placer estar contigo, ya Nacho nos había comentado del lugar, mi hermana había estado aquí, se quedó con las ganas de venir a este viaje, sobre todo por no poder estar aquí con nosotros en este lugar tan padre, que antes era el co-camping, ahora ocho temas. Lo dices bien, para allá, Iván, pero gracias por eso. Qué bien, para que lo identifiquen, y la verdad es que, ya me lo habían platicado y lo había visto en videos, pero no, 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 se queda muy, muy, muy corto todo eso a la realidad, está impresionante, increíble, todo hecho con tus manos, eso tiene muchísimo más mérito, todo está muy bien, se siente uno muy a gusto y está muy padre, la verdad. Y qué bueno que tengamos en nuestro país estos ambientes bocheros, ¿no? Desde el reverendo allá en Mexicali, Juan en Tampico, contigo aquí en el sureste, todo nuestro país está impregnado de gente bochera, con mucho entusiasmo. Y fíjate qué padre lo que acabas de decir, porque tienes a una bochera que la quieren mucho y que ahora que me dices, no nada más aquí, si hasta en Estados Unidos ya la conocen, Ladybug, ¿verdad? Ladybug. Oigan, amigos, Ladybug, qué tremenda locura. La velocidad me hace sentir plena, llena, completa. La juventud para mí es única, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hacer todo lo que quieran hacer. Es mi aquí y mi ahora. Cuando entro a la pista, es algo que de veras no tiene una explicación el que te subas a tu coche, entres a la pista, veas al de al lado, veas el semáforo, siempre hay nervio cuando te subes al coche, siempre. A mi marido siempre le apasionaron los automóviles, siempre lo acompañaba aún con mi hijo chiquito. Cuando yo le dije, quiero correr, su apoyo fue al 100%, en todos los aspectos. Te realizas con las cosas que te gustan. Yo me sentí hasta más joven, dije, estoy haciendo lo que me gusta. Mi sueño se cumplió, ahorita estoy corriendo, lo disfruto, es para mí mi vida, y más que nada porque mi familia está junto a mí, apoyándome. A mí no me importa lo que la gente piense o lo que la gente diga. Esa semillita que tú quieres que germine, que siempre has deseado, el lograr tu sueño, es muy importante como ser humano que logres todas tus metas. Mi nombre es Janet Ramírez, tengo 61 años, y soy piloto de carreras de un cuarto de milla. ¿Cuántos años? ¿Se puede preguntar la edad? Se puede preguntar la edad, estoy muy orgullosa de mi edad, tengo 66 años. ¿Y le metes? Por ahí me dijeron que tienes lo del pie pesadito. Gracias a los señores y a mis hijos, que son los primeros que me incitan a meter el acelerador a fondo, sin piedad, no te importe, que le pase algo al coche, tú dale, y ahí estamos. Eres muy bendecida porque tienes al jefe de jefes al lado tuyo. Muy bendecida. Y seguramente él tiene a la jefa de jefes al lado de él, ¿eh? Como te decía ayer, ambos nos sacamos la lotería y no compramos boleto. Ah, qué bonito, se las voy a copiar, qué bonito. Oye, pues platícanos porque seguro este video lo van a ver muchísimos bocheros, estoy seguro. ¿Qué carro tienes? ¿Qué motor tienes? Digo, quiero preguntarles a los dos, que no tenemos tanto tiempo en cámaras, pero platícame, ¿qué carro tienes? Mira, es un bolchito, 65, tiene su motor turbo, es un bolchito que hace 12 segundos en el cuarto de milla. O sea, así de, así es rapidito. Yo le pedí, primero me hizo un motor aspirado, pero yo le pedí que quería mi turbo. Me decía que sí, que sí, pero no me decía cuándo. ¿Cuál es mi sorpresa que un día voy a correr? Y me dice, ya está tu motor turbo. Ya le puedes dar. Y ahí le di con el motor turbo y... Corrí con una chica de Guadalajara. Que nos arrancamos y me ganó ella por una milésima de segundo. Me atonté un poquito en la salida. Si no, con todo y su nitro le hubiera yo ganado. O sea, tú, ella con nitro y tú solo con el turbo. Que bueno, solo no tiene nada, pero wow. Ajá. A mí no me gusta mucho el nitro. Para mí es trampa. Es que corras tu carro. Para mí, mi punto de vista. Y ahora, digo, ya les dije que me pongan mi nitro. Ya me lo compraron. ¿Están escuchando? Pero no se animan a ponérmelo. No sé. A que le tenga miedo. Ya les demostré que no tengo miedo. Que me gusta darle. Es lo malo. No tiene miedo. Por eso terminamos con el bocho estampado. La última vez que lo corrió. Tuvo un accidente algo serio. En el... Es un vinerico Pegaso. A la hora que mete segunda. Con la potencia del motor. Se patina las llantas. Gira. Es un trompo. Y se estampa en la parte trasera del carro. Bastante fuerte, ¿no? Afortunadamente, su carro. Está el roll bar. Los sistemas de seguridad. Cinco puntos. El casco. Su ropa especial para correr. Y gracias a eso. No hubo mayores consecuencias. Pero ahora todavía quiere que le pongamos nitro. Entonces, sí está como para pensar. Imagínense, amigos. El roll bar, para la gente que no sabe. Es la jaula que llevan adentro con tubos. Para que si te vuelcas. Pues, aparentemente. Ojalá no te pase nada. ¿Y quieres tu nitro? Quiero mi nitro. ¿Y por qué quieres tu nitro? ¿Quieres ganarle a esta chica? Quiero que los que usan nitro. Está grabado, ¿eh? Sí. Usar nitro también. Los que no usen nitro, yo jamás voy a usar el nitro. Porque estamos corriendo parejos, iguales. Pero el que tenga nitro, también tengo derecho a meter el nitro. Y el que mete el nitro, y también para esta chava. Está quedando grabado, ¿eh? Que conste. Si va a correr con su nitro, yo ya también voy a tener el mil. Híjole, yo quiero ir a esas carreras, amigos. Ellos solamente los veían en televisión, en periódicos, en revistas. Y ahora que los tengo aquí, no. Bueno, les quiero preguntar todos. Pues, qué padre. Perdón. ¿Cómo ves, Ramón, que en la mayoría de las esposas, como Gaby aquí presente, por ejemplo. Aquí están Nacho y Gaby. Saludos. Saludos. Le piden a su marido, pues, que le arregle la cocina, que le cambie la camioneta, que lo lleven de un viaje. Porque ella no me la quito de encima, que quiere nitro. No, padre. Quiero que sea una esposa así, ¿no? Qué padre. Fíjate que me recuerda mucho la pareja que tengo, Mare, que saludos hasta Chiapas. Que ella la conocí en las redes sociales porque ella es amante de los bochos. Entonces, ella me siguió en Instagram y fue una relación por Instagram. Ya llevo cuatro años ya de vernos, ya tengo una relación honda, pero todo fue por eso. Entonces, hace poquito que iba a lavar el bochito, que ni les he dicho, detrás, aquí tengo el monstruo inspirado en los actos de él. Mi bochito de cuarto de milla. Me dijo, Mare, oye, yo te lo quiero lavar. Me dije, ¿sí en serio? Y me dijo, sí. Amigos, ¿quién no quisiera tener una novia bien guapa limpiando tu carro de carreras? Alame, chaval, Ely, ese es mi sueño hecho realidad. Y que conseguí que no la puse a limpiarlo, ella lo empezó a hacer solita. Sí, no manches, miren. El sueño de todo un hombre, y tú lo tienes hablado. El sueño de todo un hombre. Y aparte, cuando hay carreras, corremos, a veces apostamos, a veces le doy ventaja. Cuando yo llevo dos ventanas, que es un carro rápido, y ella va el Grisi, el de ella tiene 220 caballos, pero el de ella tiene 400. Cuando es así, yo luego acá arranque, la alcanzo, y ahí nos vamos peleando a ver quién llega primero. Pero a veces llevo la combi, que tiene un motorcito de 100 caballos, y no corre tan fuerte. Entonces ella me da ventaja a mí. Y ahí nos vamos jugando, y a veces apostamos, apostamos, ¿no? La última apuesta fue, si ella ganaba, yo la acompañaba al casino, porque vamos a luchar al casino. Pero si yo ganaba, tenía el permiso de ir a cenar con las elecanes de ese día. Oh, eso está bueno, ¿eh? Empatamos, empatamos. Y, claro, ninguno ganó. No, me ganó, me ganó. O sea que, iba a invitar a la sede de cámaras. Claro, yo por delante. No te iba a dejar ir solo. No. Y tenemos muchas historias por esos bochos, ¿no? Oye, Mario, una pregunta. Un bocho normal, ¿cuántos caballos tiene? Un bocho normal, si está en perfecto estado, tiene... ¿Un full injection? Un injection o uno de carburado, prácticamente es muy poquita la diferencia. Tienen a las ruedas, 35 caballos. Al volante motriz, si tú agarras el motor solito y lo pones en un dinamómetro, el puro motor, tiene cincuenta y tantos. Entonces, ese motor, cuando tú lo montes en el auto y tiene que mover la transmisión, los ejes y las ruedas, tiene en realidad 35 caballos. Entonces, supongamos que tiene 35 caballos, el auto de... El de ella tiene doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, el tú cuatrocientos. Cuatrocientos cuarenta. El de Nacho tiene también cuatrocientos y tantos. Qué locura, amigos. Vaya motorzotes. Pues, fíjense que ustedes supieron que yo hice un video de la vida, mi vida con mi bocho, y Mario tuvo que ver ahí, sin querer, creyendo, sin yo ahora que lo conozco, él me hizo mi primer motor, el motor más grande que he tenido, que era un 1.914. Y la verdad es que, Mario, te felicito, porque de verdad, esto, ellos saben que esto no es publicidad, no necesitan publicidad ellos, son unos monstruos. Ese motor es el motor que menos me ha fallado en toda la vida. O sea, tuve el carro cinco años, el motor, perdón, le di con ganas, fui a los arrancones, le gané a carros bastante grandes, con el motor que me hiciste, y nunca me falló. Así que la verdad es que, si tú estás bien y quieres un buen motor, de verdad, con grillos, qué bueno, es una locura, porque me platicaba ella, ¿cuánto tiempo tienen de gente esperando por motores? Un año. Un año, amigos, para que te hagan un motor. Y Nachito, que es el camarógrafo del día de hoy, él, ahí está ya adentro y le hacen su motor a cada rato, imagínense. Es parte del team. Es parte del team. Nos tardamos tanto tiempo porque lleva un proceso muy peculiar. Todo lo balanceamos, lo medimos, lo calculamos. En realidad, todos los motores, por pequeños que sean, todos los armamos tres veces, ¿verdad? Una vez para ver qué necesitan, otra vez para, ya que se ratificó, para ver que todo haya quedado correctamente, el día al final para ensamblarlo. Pero en ese lapso, nosotros balanceamos, medimos, calculamos, rebajamos, con una bureta, vemos centímetros cúbicos, y eso lleva mucho tiempo. Pero gracias a eso, tenemos motores que prácticamente duran muchos años con mucho poder, ¿no? Sí, sí. Por eso es el tiempo de espera, por eso son los costos. No ponemos cosas regulares, ponemos las mismas que usamos para los coches de carreras, y eso a la larga, pues es un beneficio para el que me manda a hacer el motor, y para mí, para que no tener que estar con garantías a cada rato, ¿no? Entonces, eso me da a mí la seguridad de poderte garantizar mi motor, al mismo tiempo que si compraras un medio motor en la agencia. Sí, 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 es verdad. Que en México nadie te puede garantizar, nadie garantiza el motor de carreras, ¿no? Yo sí te lo garantizo ni siquiera por escrito, porque sé lo que voy a hacer. Todos mis experimentos y todos los hago con mis coches, ya que están funcionando a la perfección, ya me atrevo a ofrecerlo, tanto para la calle como para las carreras. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. Fíjate que, y por cierto, hablando de mecánica, un saludo a todos mis amigos mecánicos, porque el hecho de tener aquí para mí uno de los más grandes, si no es que para mí el más grande en México, no quiere decir que mis amigos mecánicos los haga a un lado, no sean celosos, no, 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 todos. Mario, todos tienen lo suyo, ¿no? Todos tienen lo suyo. Todos necesitamos de todos. Sí, de acuerdo contigo. Por muy bueno o muy malo que seas, tú siempre vas a necesitar de alguien. Y siempre aprendiendo, ¿no? Y por mucho que sepas, diario aprendes algo. Eso, eso. Nunca tienes la verdad eterna, ¿no? Siempre, siempre vas a aprender algo. En las cosas más significantes, que se hay, yo siempre he hecho así, y está mejor hacerlo de esta manera, ¿no? O no sabías que se hacía esto, pero siempre en la mecánica, en la vida, en todo, siempre aprendemos, siempre necesitamos de los demás. Fíjate, qué bonitas palabras. Algo que quiero resaltar, amigos, que yo no sabía, digo, para empezar, yo no los tenía el honor de conocerlos, es que Mario y su esposa, de verdad es que son gente muy, muy amorosa, de mucho amor, de mucha calidad humana. He estado platicando con ellos, la verdad es que no quiero que ni se vayan de aquí, porque he aprendido mucho de ellos, de verdad. Yo soy una persona que ya me vine a vivir en medio de la selva, como un ermitaño, pero tenerlos ellos aquí me dan ganas de volverme a meter en los clubes, de volver a viajar, etcétera. Claro, cada quien en sus etapas, cada quien en su camino, pero lo que me platican ustedes, de lo que hacen en su casa, de lo que hacen en el taller, con el gusto que lo hacen, la verdad es que emocionas y animas a la gente a no ser tan solitario, sino volverse a contar con los amigos, ¿no? Y eso es algo muy bonito. ¿Tú qué puedes decirle de eso? A contar la vida, a cómo están las cosas ahora en la actualidad, en las enfermedades, incuestros y la inseguridad, y seguir lo que sea, hay que vivir la vida día a día, disfrutar a los amigos, disfrutar lo que hacemos. ¿Son felices? Sí, inmensamente. Imagínate, vamos a cumplir el 28 de este, 46 años de casados, felizmente, como todos tenemos nuestros problemas, pero felices, al fin de cuentas, juntos, y ahí vamos, ya haciendo lo que nos gusta a los dos. A esta preciosa edad que tú ya tienes, una mujer madura, que ya tuvo hijos, que ya estás ahorita como la reina, ¿no? Lo veo así. Sí. ¿Qué le puedes decir a las jóvenes, a las mujeres, que de una u otra manera a veces les da miedo no sacar ese foie que tú, me imagino que sacas el foie a la hora de acelerarle todo el tiempo, ¿qué les puedes decir a las chicas? Yo las incito mucho a que, a que corran, a que sean ellas, que nunca, este, permitan que nadie les diga nada, que hagan lo que ellas sienten, que saquen esa semillita que tienen, si les gusta correr, si les gusta viajar, lo que a ellas les guste, que vivan su momento, que lo disfruten, que hagan lo que ellas quieran. ¿Importa la edad? No importa la edad. No, ¿qué me va a decir? No, no importa la edad. Yo nada más esperé a que mis hijos ya fueran mayores, para poder entrar a lo de los arracones, ya no tener un pendiente de que tengo un hijo chiquito. Crecieron, hablé con él, su apoyo fue al 100%, quiero mi coche, quiero correr. Perfecto. Me hizo mi coche, corrí, claro, primero estaban los clientes, empezaba mi carro, llegaba, y ahí va el mío para atrás, y ahí va, hasta que me lo terminaron, el apoyo de mis hijos, es increíble, cuando veías que uno se va a... Saluda a tus hijos, saluda a tus hijos, sí. Van a Estados Unidos, y de repente me llegaba Mario, con mira, te compré tu palanca, te compré tu casco, te compré tu chamarra. Es que esto es una locura. El otro igual, porque a los cuatro nos gusta lo mismo, tanto a mis hijos, mi niño, entonces nos apoyamos en un 100% en todo. Una pregunta bien importante, te veo como una mujer empoderada, una mujer exitosa, se puede, porque ahora estas cosas están ahorita muy de moda, déjenme decirles, la mujer empoderada, que manda al lado a un hombre, ¿por qué no? Pero yo veo aquí una mujer empoderada, una mujer con éxito, al lado de un gran hombre. ¿Esto es posible? Claro que sí. Velo. Yo lo tengo a él, que es un gran hombre, siempre apoyándome, haciendo que yo crezca como persona, como ser humano, en las cosas que a mí me gustan. Eso es hermoso. Pero yo no podría ser lo que soy, sin la ayuda y la presidencia de toda la vida de ella, y de mis amigos. A tus cuarenta y tantos. Y de la gente que me ha ayudado, ¿no? Sobre todo, sí, sí, porque también cuando yo digo que con Ampin lo he hecho yo, a ver, también tengo gente que me ha apoyado, ¿no? Por supuesto, aquel que te aventó, que te dijo vámonos, etcétera, sí. Qué bueno que seamos agradecidos con todos, la verdad, yo agradezco mucho a mi primo, a María, mucha gente que me ha apoyado en este tema. Tú como el hombre que eres a tus cuarenta y tantos años de casado, sigues enamorado, bueno, yo lo veo, no sé si... Sí, todos los días, todos los días, siempre tengo presente la imagen de cuando la conocí. Ayer lo dijiste, casi nos dan una lágrima. Siempre tengo la imagen de la primera vez que la vi, y eso, con eso me voy a ir, con eso me voy a ir, y con eso tengo para todos los días, aunque de repente dan a sus coras, y si me hagan hacer los míos, es parte de eso, es parte de ese asunto, y soy muy bendecido por tener la familia que me tocó, mi esposa, mi padre, mi madre que está todavía con nosotros, mis amigos como ustedes. Yo si por algún motivo volviera a nacer, haría exactamente lo mismo, lo mismo, sin quitar ni poner nada, hasta llegar al momento perfecto, que es hoy, estar aquí con ustedes. Vaya palabras amigos, estoy, estoy, no sé, les agradezco mucho, yo, yo también me gusta escuchar, también me gusta guardar silencio, y me, me, me quedo con cosas muy bonitas de ustedes dos, de verdad lo digo, me hubiera encantado que estuviera aquí mi pareja, porque seguramente hubiera estado alocadísimo en conocerlos, un día yo la voy a ver, yo la dejo manejar mi carro, que ya no es el mismo monstruo del motor, pero le hice un motor grande también, y ella lo maneja como si nada, y se escucha el brrrr, y que padre, yo la verdad es que los veo como un ejemplo, los felicito, es importante, el grupo familiar en tu vida, es lo más importante, la familia y los amigos, es lo más importante, lo más importante, y también todas las personas, todas las personas son importantes. ¿Sabes por qué comento esto? Porque yo con, pues en la edad que tengo, en la etapa que llevo, y que he estado también metido en la mente de los carros, etcétera, me he dado cuenta de mucha gente, Mario, este, que por los carros, dejan a un lado a la mujer, dejan a un lado a los hijos, y cuando crecen, dicen, ¿por qué le hice tanto, tantas, le eché tantas ganas a mi hobby, y descuidar a la familia? Entonces, ¿por qué tomas ese tema? Porque es un tema que me gustaría, de verdad, tomarlo y decirlo, que sí se puede, búscate a la pareja perfecta. Él, él, digo, yo no estaba en nada de esto, fue él el que a mí me empezó a jalar a su mundo, a lo que a él le gustaba, las cosas que me explicaba, cómo me las explicaba, para que yo las entendiera, lo que era el cuarto de milla. Me empecé a enamorar, de los arrancones, me involucró, y llegó el momento, no podía hacer muchas cosas, te digo, por mis hijos chicos, pero una vez que ellos crecieron, y yo le dije, quiero correr, nunca me dijo, no, ya estás grande, no vas a, no, vamos a ver tu bolchito, para que te lo empiece a armar, su apoyo fue, al 100%, él, me metía a los eventos, se iban, me amarraban, todos muy preocupados, pero siempre me involucraron, y eso hizo que yo, me enamorara de los arrancones, no me gustaban, yo me aburría, decía, ay, vamos a ir, con paciencia, con amor, explicándote las cosas, él hizo que yo le agarrara ese amor, y a mis hijos igual, porque también los llevábamos, digo, no descuidar a la familia, que un día, hoy no quiero ir a los arrancones, vamos al cine, vamos a cenar, también, no todos son arrancones, pero que ellos, sepan jalarlas, a donde a ellos les gusta, yo digo, hay que dar para recibir, sí, de acuerdo, lo que platicamos hace rato, hay que ser agradecido, siempre, se lo decía, el buen achito, amigos, muchas preguntas, que les tengo, ya se las, ya se las he hecho, en privado, lo siento mucho, no puedo grabar todo, pero me quedo, con algo muy bonito, un excelente pareja, gente humana, gente de amor, y les agradezco muchísimo, haber venido aquí, a su casa, que no sea la última vez, no va a ser la última, Ramón, nos encantó, paz, tranquilidad, silencio, no es una cosa hermosa, y bochos alrededor, y bochos alrededor, no te pensé, me imagino, si vas a dormir en un bocho, no, si, aparte bien, cómodo, cómodo, muy bonito el lugar, agradable, se siente seguro, mucha paz, en la mañana, los pajaritos, los árboles, soltando, los residuos de la lluvia, fue como, como que nos arrullaban, las gotas de agua, que caían, en los techos, ahí yo me levanté temprano, y los pajaritos, de muchos, en muchos, muchos cantos diferentes, se ve la ventana, y estamos en, en un lugar maravilloso, en la selva, aquí está muy padre, la verdad es que vale mucho la pena, venir, vamos a regresar, muchas gracias, de verdad que, entrena, gracias, les agradezco mucho este video, de verdad que lo hicimos, no para darle publicidad, a Bochotel, sino para darle, en honor, a gente tan hermosa, y yo muy agradecido, por conocerlos, les puedo pedir algo, si claro, por supuesto que lo iba a hacer chicos, pensaba que no lo iba a hacer, me podías autografiar mi bochito, y me podías hacer trabajar mi cómic, si es posible, claro que si, muchas gracias, te agarran y te ayudo abrirlo, gracias, ahí está, híjole esto va a estar cañón, vamos a ver, todavía voy a, con la cámara, a todo color, aquí estamos, vamos a ponerle aquí, este bochito, estaba en el bocho, de Luisito Comunica, en el baño, y que creen, ya no va a estar ahí, Nachito, gracias por traerme, a nuestro buen amigo, y a su esposa, de verdad, gracias Nachito, Gaby, gracias, lo mereces amigo, como buen bochero, como puede pasar Mario aquí, que por cierto, donde se durmieron ustedes, díganlo, díganlo, en la super, en la super, la suite de la Westphalia, increíble, super recomendable, muchas, muchas gracias, pues aquí están, miren amigos, en cámara, y a todo color, quisiera ponerle, muchas más cosas, pero no caben aquí, muchas gracias, de verdad, no caben aquí, pero me las llevo en mi corazón, de tu lugar, que es precioso, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, y bueno, pues ahora le pasamos, ahora sí, no las cámaras, sino el plumón, y la combi, ¿cómo te dicen en el ambiente? Lady Book, Lady Book, ¿verdad? Sí, saludos a todos tus seguidores, que por cierto, ya le dije, a nuestra buena amiga Lady Book, que abra sus redes sociales, pero lo pueden encontrar, en Grillos, ¿verdad? Grillos Racing, ahí la pueden encontrar, ahí donde ponemos todo lo que hacemos, lo que hacemos nosotros, lo que hace mi sobrino Adiel, en la calle Panamericana, en las caras de su virtudismo, él también es muy exitoso, con los autos que está haciendo, mi hijo Mario también, hace coches, al enseñar también, toda la familia está involucrada, con Volkswagen, qué padre, qué padre, pues ya ven amigos, porque les dije, que yo me iba a volver loco, este día, qué locura, tengo a los bocheros, de los bocheros, de los bocheros en casa, aquí, en frente, bueno, al ladito del bochito, que lo hice, gracias al apoyo de Nachito, que es el camarógrafo, a su mujer, y a ellos, que les agarré sus fotos, de su página, váyanse a ver, las grillos racing, en Facebook, y ahí van a ver, los carros que tienen, increíbles, y miren, pues de ahí cree, esta locura, con mucho cariño, Ramón, muchas gracias, pues ahora, yo les quiero dar, un pequeño parchecito, que bueno, ahora cuando decía, eco camping, pero es un parchecito, ojalá algún día, se lo pongan en algún traje, de todo cariño, de todo corazón, aquí está el de este, vamos a tener nuestro, nuestro equipo de carreras, nuestro, se lo va a poner a mi chamarra, se lo ponemos las chamarras, especiales antifo, y pues tienes un lugar ahí, muchas gracias, por ser bochero, por ser amigo, y por ser la persona que eres, gracias, de verdad, es poca la gente, que tiene las ganas, de hacer las cosas, como tú, y que las hace, tengo muchos amigos, que tienen muchos planes, como los tuyos, pero los hace, tú si los has logrado, hay que invitarlos, a que lo hagan, verdad, porque sabes que, la vida se vive, solamente una vez, y bueno, Ladybug, que nunca se me va a olvidar, eso de Ladybug, y nuestro buen amigo, Mario Gamboa, de Grillos Racing Team, muchísimas gracias por todo, y aquí seguimos, a ti Ramón, muchísimas gracias, eres un gran anfitrion, muchísimas gracias. y más gracias, eres un gran anfitrion, que más gracias,